Y mire, entre las muchas entrevistas que ofreció Jacobo Zaludovsky, vamos a retomar una que tuvo el año pasado precisamente en el programa de Ches Castillo. Entre los temas que le vamos a presentar, comenzaremos con sus principios periodísticos. Escuche usted lo que dijo en ese momento. Muchas gracias a usted por vernos. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias a usted. Debían tener en esa época que era así voz de varito. Nunca la he tenido, pero menos entonces que estaba yo cambiando de voz. Era yo un chamaco ahí queriendo ser como los locutores de los sueños que uno se imaginaba. Oías la voz y te imaginabas cómo era. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.